En concreto, a ustedes, ¿quién les dijo que vinieran aquí? El director, por medio de nuestro promotor. ¿Por medio de qué, verdad? El promotor y vocales. A las vocales se les dijo, podemos decir, digamos, teníamos que venir ahora a las 7, a las 7 y media. ¿Ya se trasladaron para allá y regresaron? Ya, ya fuimos como dos vueltas. La verdad, llegamos a medio camino y nos volvieron a regresar. Tres meses, ¿qué? Sí. Arriesgando que nos abran. ¿Alguno de ustedes traen niños, traen menores? No, pero muchos dejamos a nuestros niños en nuestras casas. Dejamos a nuestros niños y a nuestros niños en nuestras casas, tranquilos, en el centro de salud, para lo menos. No está lloviendo, para que bien no hubiéramos podido hacer la caminata. Estamos muy encojones por eso. La verdad, yo ya no. Ya nos van a quitar otra vez y la mayoría ya no va a venir porque. Si no, ya venimos a gastar pasajes. Ya la mayoría se regresó. Ya se regresó la mayoría. Ya fuimos, ya íbamos casi llegando al centro de salud y otra vez se regresó. Otra vez volvimos a él y otra vez se regresó. Queremos que esté aquí el director o alguien del centro de salud para que nos... nos diga qué es lo que vamos a hacer o a dar la cara cuando menos.